¿Qué es la Fiscalía? Hay de todo y estamos separando la paja del trigo. Claramente los que tienen necesidad extrema los vamos a atender y vamos a trabajar y los que siempre hacen negocio no lo vamos a hacer. Se han hecho, en el marco de toda esta discusión y este enrarecimiento de la discusión, se han hecho hasta inclusive difusiones de acciones que tienen que ver con el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. ¿Ustedes cómo evalúan esto? ¿Cómo evalúan el desempeño del instituto en todo este procedimiento? No entendí muy bien lo que yo estoy preguntando, discúlpame. En el marco de todo esto se han difundido inclusive videos de acciones que han involucrado el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas con entrega o sesión de algunos predios. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del instituto en general? Exacto, porque había personas que de buena fe y a través incluso de pedidos de instituciones, de instituciones digamos provinciales, etcétera, accedieron a lotes que tienen que acceder. Si después esa gente a partir de eso hizo Macana es otra cosa, pero la verdad que el instituto se movió muy bien y está trabajando muy bien. Estamos en la producción de lotes sociales, ya lo ha anunciado Javier, que hay 500 lotes ahí que vamos, que estamos, ya digamos la tierra está, el tema es los servicios que estamos trabajando para ponerlos. En el caso del 29 de septiembre que se está debatiendo en el consejo, lo que es la negociación con el privado que contiene ahí una parte de la ocupación, porque no es toda la totalidad de la ocupación, ¿cómo lo siguen ustedes? No, bien, porque ese documento lo hicimos nosotros, digamos, para que se pueda regularizar, hicimos un acuerdo con el propietario que está en el consejo y eso va a tener su camino, seguramente lo van a aprobar, y ahora estamos trabajando mucho para el tema de la electricidad en el 29 de septiembre. ¡Gracias!